Toma, 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 toma. Aquí está tu lente. Te juro que de esta no te salga bien de aquí. ¿Tú quieres comenzar una vida nueva? Pues lo vas a hacer, pero con titular el secuestro. Bueno, eso será después, miren, pero ahora yo necesito hablar contigo aunque no quieras. Tú no me puedes obligar. Yo no te estoy obligando. Ah, no, ¿y esto qué es? Un acto desesperado de un hombre que te quiere. Que ya no sabe qué hacer para que lo mires sin reprochar los errores que cometió por ser tan estúpido toda su vida. Tú no entiendes, ¿verdad? Tú y yo no podemos estar juntos. Miren, es tan difícil que aceptes lo que siento. Yo sé que sí puedes porque me amas. ¿Perdón? Que yo estoy enamorada de ti. Sí, miren, tú y yo lo sabremos. Eso es imposible. No digas eso. Podrías arrepentirte. Sí. Estoy enamorada. Es que es sencillo. Estoy enamorada... ...pero de otro hombre. ... ...